Continuamos en el show de Josmer en esta tarde, luego de descocer parte de lo que sucede con diferentes caras de este mercado del espectáculo acá en esta parte del país, ahora le damos paso a una invitada que ya está acá, es guapísima y nos tiene una idea fantástica, algo que no había escuchado en esta parte del país me parece muy novedoso, me parece que es una idea fantástica, lo común aburre y tal vez lo que no es original no gusta, por eso hoy tenemos a la bella Mayuri Arroyo, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Para mí es un gusto aceptar además el tenerte acá, el poder conversar contigo de ideas nuevas, lo que necesita un país para avanzar, gente con ideas que quiera también no solamente sumar ya algo más de lo mismo, sino algo totalmente novedoso, cuéntame de esta idea, de esta iniciativa, porque cuando uno ve, veía las imágenes, yo decía, wow, lo había visto afuera muy particularmente, pero acá en el estado no lo había y son unos vestidos con un toque muy especial, a ver, cuéntame. Bueno, mira, Josmar, de verdad, esto me inspiró un viaje hace mucho tiempo, hace tres años exactamente, a Europa y el año pasado yo dije, ¿por qué no hacerlo en San Cristóbal, en el Tachla, para realzar la belleza de nuestros paisajes y de nuestras mujeres? Además que es un proyecto que cualquier mujer, desde una niña de cinco años hasta una persona ya mayor, se lo puede colocar y hacerlo en familia. Y por ejemplo, hicimos ya unas fotos en los páramos de Capacho que quedaron espectaculares y yo dije, no, me voy a lanzar a ese proyecto y aquí estamos. Tengo mis colaboradores, que es como José Flores, Dos Modelos, Roxy Becerra y súper, o sea, estamos, estoy muy contenta de poderle ofrecer algo que yo viví en el exterior a las mujeres tachilenses. Qué idea tan fantástica, el viajar y obviamente tomar lo bueno de estas naciones y venir con esa idea a tu país que además te ha dado tanto y que tú quieres sumar desde tu punto de vista y buen gusto porque esto tiene que ver con vestidos, pero no vestidos de novia, no vestidos de gala, son unos vestidos muy particulares, comúnmente llamados voladores. Acá los vemos en pantalla, ya estamos observando parte de este material audiovisual. La marca se llama? Flayen Ries. Ok. Los vestidos. A ver, me dice que la idea es de Europa, pero acá, ¿cómo vas a ver para tocar a ese consumidor, a esa persona que quiere el vestido? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cuál es la estrategia que tienes? Bueno, ¿qué pasó? Yo vi el modelo del vestido como tal en los vestidos voladores, pero yo los diseñé a mi gusto y dije, los voy a hacer para que la mujer tachirense y la mujer del occidente pueda usarlos. No solamente ver como tal traerme un modelo de proyecto, sino que realizarlo aquí en San Cristóbal. Que se acomode a las necesidades de acá. De acá, exactamente, ya que eso en Europa es costoso. Yo dije, no, ¿por qué no llevarlo? Yo cambié, o sea, modificar el modelo del vestido y fue lo que hice, lo plasmé y una amiga que tengo que es diseñadora, se lo plasmé a ella y ella me dijo, vamos a hacerlo. ¿Qué es de tu equipo ahora? Que es de mi equipo ahora y lo hicimos y lo hicimos y cambiamos completamente el proyecto de lo que es en Europa a lo que es acá, porque acá va a ser un poco más accesible para que todas puedan lucirlos. ¿Para todos los cuerpos? Y para todos los cuerpos. Y para todas las edades. Y para todas las edades. Buenísimo, ¿no? Y el vestido como tal tiene 15, 16 metros de largo. ¿No pesa? No pesa para nada por el tipo de tela. Ok, ¿qué tipo de tela es? Es seda. Ok. Es un tipo de seda. Es liviano. Es muy liviana la seda, la seda más liviana y en variedad de colores. ¿Para qué momento recomiendas tú? Porque escuchando te veo que tienes un equipo tal vez de costureras, de diseñadores, de la parte de imagen, de marketing. Tú estás manejando la imagen central como la parte que va a llevar a la información. ¿Para qué actividades? ¿Para qué momento recomiendas tú esto? Mira, cumpleaños, 15 años, bodas, revelación de sexo, hermanas y familia, mamá, hija. O sea, para todo lo que abarca todo lo que es la mujer, todo lo que es la mujer de verdad. Porque somos muy valiosas y todas en un momento queremos sentirnos bellas. Me vas a disculpar, pero tú sabes que yo había visto estos vestidos o este tipo de vestido. Lo había visto en sesiones de fotos de mujeres embarazadas. Lo había visto, ¿no? No recuerdo muy bien la página en este momento, pero lo vi la primera vez que vi este modelo. Y cuando me dan tu contacto, cuando se llega la conversación y veo los modelos, yo dije, ¿será que va referido solamente a la embarazada? Cuando veo las fotos, yo digo, ¡guau, no! La embarazada no solamente es la que se puede enrollar en una cantidad de tela. También aquella que tenga las 90, 60, 90. Aquella chica que tenga unos kilitos de más, pero está sana porque no toda aquella chica que se vea redondita está enferma. No todas tienen obesidad. Son tantos ángulos que uno puede ver para este modelo. Pero me gusta esa idea que vengas a cambiar ese chic de la común tienda que alquila vestidos y que llegan a una fiesta y cinco llevan el mismo vestido, ¿no? Porque con esta dinámica va a marcar la diferencia a la que llegue con este traje. Claro, ¿por qué? Porque es específicamente para tú tomarte la foto. Eso va a quedar grabado porque también van a haber videos. O sea, los planes que tenemos, también hay videos. Ok, y un equipo de muchos expertos, ¿no? Un equipo de muchos, sí. Está con nosotros La Nota, que es maravilloso fotógrafo con su equipo. Y de verdad que nos ha apoyado muchísimo. Fíjate que hemos tenido en la ciudad un revuelo, tanto que muchas amigas que tienen tiendas de alquiler me han llamado para felicitarme. Es algo nuevo para la ciudad. Te lo piden. Es algo innovador. Te dice, mira, tráelo para acá. Tráigame todas o te llevo todo lo que tengo porque es algo innovador para la ciudad. No podemos ser egoístas en este sentido porque San Cristóbal es una ciudad hermosa, que tenemos unos paisajes bellísimos y, bueno, los tenemos que lucir. Y tenemos también esa mentalidad de la gente que es copiar y pegar, que es tan chocante, ¿no? Porque en un estado tan valioso, con tanta gente buena, necesitamos ideas nuevas. No podemos ver, ir a visitar a un amigo que tenga un negocio y me pareció fantástico y yo voy a montar un igual. Debemos tener un poquito de consideración que cada quien hace el esfuerzo y tener ideas nuevas para poder ofrecer al mercado variedad y que sea la persona la que decida a dónde va, qué le gusta, qué quiere y qué no quiere. Vamos a comerciales. Al volver continuamos conversando de esta idea fantástica porque usted tal vez dirá, yo ya quiero esa foto, yo ya quiero ese diseño, pero dónde los contactos, coordenadas, redes, números, esto y mucho más, al volver.